de ponerse una bikini y decir jesucristo es impresionante, increíble la procesión va por dentro, claramente claro que nos pasó a todos, vamos a ver si le pasó también a él porque tenemos que recibir a un actorazo y a un gran, un amigo sin conocerlo, viste esa gente que te parece que pudiste ser amigo pero no lo conoces, me pasa con Diego Torres me pasa con Luciano Pereira me pasa con Abel Pinto y me pasa con Tomás Fonsi Tomás Fonsi Vino Tomás que honor, que honor das muy amigo de barrio bueno yo tengo una cercanía con vos pero crecí toda mi adolescencia yo les digo de chiquito debemos estar ahí igual voy a cumplir tranqui, 31 voy a cumplir 48 horas en días paréntesis cabecí de la bomba atómica o la peina en el primer palo no, bueno yo te tenía la vida misma la imagen radial claro pero si yo era fan Walkman al colegio todos los días y de vuelta que bueno la radio la radio la magia de la radio primero te pasó alguna vez esto entiendo que si Tomás o mandando un mensaje o te mandaron un mensaje que no era para vos si no recuerdo alguna cagada fuerte si hay unas cosas muy incómodas hay que dar mal me acuerdo una negociando algún laburo alguna acción de red de seguro hablando con mi representante y al mismo tiempo con esta gente en un momento puse vos podés creer que están pretendiendo pagar a 90 días y están locos en este contexto de país es como meterte la mano tenía razón en todo claro pero se la mandé a ellos y cerramos a 45 que hermoso que está muy mal también siempre el arreglo está mal siempre el arreglo está mal y después una inquietud que tenía de verdad porque entiendo que es algo que debes estar muy orgulloso pero te persigue y te vamos a dar la chance a ver si estamos equivocados o no si vos estarías dispuesto a contestar 5 preguntas tipo de de saber y evitar que te preguntemos por verano del 98 pero tenés que contestar 5 preguntas sobre invierno del 98 cosas que pasaron en el invierno del 98 no querés que te pregunten por verano del 98 contestás por invierno del 98 debiera poder recordar ese invierno eran años fue un año a la vez a la vez a la vez pasó mucho tiempo y eran por ejemplo esto es a suerte y verdad vamos a ver si puede saltar la valla Tomás de que no hablemos de verano del 98 dale Tomás quien era el arquero de Argentina en el mundial de Francia 98 fue este es esta persona grandota de barbita no era 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 vegetariano no se usaba tanto el que se bajó al último momento un gesto raro como llamaba no no fue me parece era un vegetariano que porque era casi una rareza en esa época otro siglo otra sociedad otro país le decía el apodo era justamente un vegetal mira como estamos ayudando no 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 dale bueno ojo que hay riesgo de hablar de verano del 98 lechuga roa lechuga roa no fue él el que pero se bajó de donde la selección no se lesionó último momento hubo un cambio al final que no atajó los penales contra holanda eso no fue en el 98 no eso no fue en el 98 no 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 creo que vos te referís a bondancieri en el mundial 2006 que no ataja los penales contra alemania porque se lesiona que los ataja leo franco no ojo estaba pensando en la bondancieri todo el tiempo como se llamaba tomás la mujer que manejaba los destinos de racing en el 98 y que termina diciendo en algún momento Racing Club Asociación Civil ha dejado de existir no sé ni para mentir Liliana Ripoll atención dos desaciertos la síndico Ripoll si te pierdo vamos directo a hablar de la serie todo de nuevo de si eran macanudos tus compañeros que onda tal que de la vida existió Costa Esperanza es una pregunta en el invierno del 98 se conoce la noticia que hay que anteponer un número en los números telefónicos ¿cuál era ese número? era el 9 ¡no! esa era mi 4 el 4 no porque lo comíban el 9, 11, 11 claro ese celular no era el 4 casi porque en un momento cuando el celular era 15, 11, 9, 4 pero si lo si viste que el celular si lo agendas como 15, 4 no te lo toma tenés que poner 11, 4 y te toma tía Olga te sale en grande bueno ahí estamos con Tomás el 4 fue ahí en 98 mirá mirá invierno en 98 invierno invierno en 98 ¿qué líder sudafricano visitó a Argentina y fue declarado ciudadano ilustre? en 98 líder sudafricano ¿mandera? es vivía muy bien está bien yo creo no zafa igual mirá y no sé porque faltaría esta es por sí o por no ¿qué es esta? esta es por sí o por no ¿la mitad de los bebés nacían de padres no casados? no no sí pero si empatas el empate queda una si empatas no pegaste dos pegaste dos tres me armaste en tres va con una Ariel Ortega lo venden a Italia sí en el invierno 98 es una forrada estamos hablando con Tomás Fonsi del invierno del 98 yo debiera saber ¿en qué club jugó Ortega en el invierno? yo sí te podría dar pistas pero te van a alejar más porque son pistas muy ñonias de fútbol claro tipo si te digo que era el único club que tenía una camiseta con cuatro colores no te ayuda en nada muchas preguntas futboleras claro sí eran todas futboleras te preguntaba por el 4 y dijiste 9 no quiero ser de la taquería pero Ortega se fue a Italia si se lo venden a Italia yo parate antes que nada ese año yo empecé un programa de televisión se llegó verano del 98 se llegó toda mi atención de lo que pasó alrededor se llegó atención y hormonas me imagino no no y un montón de otras ¿qué es esta hormona? ¿se puede usar? sustancias que salían del cuerpo y otras que entraban la puerta giratoria la famosa puerta giratoria hasta ese año yo era socio horrible sabía las alineaciones iba religiosamente a la cancha después se me perdió un poco después volví pero jamás fue un tipo que maneja data futbolera mirá vamos a hacer una cosa perdiste pero ganar o perder no es todo en la vida así que vamos a hacer una vamos a tener una charla sin hablar de verano pero con la cortina con la cortina de fondo me parece bien con la cortina pero si bueno la actualidad argentina bueno está perdido vamos a hacer una cosa perdió pero vamos a dar la chance a Noe que vos realmente eras niña y eras muy fan una pregunta de verano 98 y ya después hablamos del teatro de música ok puedo una antes como para no hacerte una de verano 98 no primero la de verano 98 la pregunta de verano 98 y después la que quieras pero ya en la charla se está convirtiendo en una conversación de nicho la mayoría ya murió por la edad casi de bóveda más que yo por tu bien más que de nicho no 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 te preocupes Costa Esperanza ahí está Gustavo Costa Esperanza existía el pueblo sí donde transcurría la serie pasó a existir una vez que Cris Morena lo bautizó y lo construyó mirá se construyó para el programa pero hoy en día hay un pueblo Costa Esperanza no 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 era todo era todo bueno no del todo era semi falso había había alguna de las casitas eran dos cuadras que alquilaron la costa de un embarcadero que había ahí por el Tigre y y construyeron dos cuadras del bar la esquina que no sé qué era había un par de casas para que donabas después se veía otra cuadra más para allá había otra cuadra de calle toda una fachada enorme algunas tenían set adentro si no era fachada no más y me acuerdo que había promediando ahí a mitad del año cuando ya el programa estaba al aire era un suceso habían excursiones en lancha entonces venían vos ibas a ir al puerto de frutos y salías con una lancha que te llevaba hasta el set estábamos grabando y pasaba a la lancha colectiva con la gente quien tendría ese negocio teníamos que esperar que no gritares en esas cosas quien tendría la licitación claro alguien en su negocio genial muy bien bueno espectacular lo que quisiera saber si está todavía eso o que quedó para mí lo que quedó de eso no volviste no volví nunca más no volví nunca más hay lugares en donde no hay que volver nunca más no no pero no por la viste que hay hay gente que dice realmente directa bueno el negro dolina nunca hay que volver a los lugares no es que hay que volver a los lugares donde uno fue feliz no hay que volver para que quede así para que quede ese recuerdo uno va idealizando el recuerdo el recuerdo sos de tenés cierta nostalgia por cosas revisás o revisitás cosas si hay si soy bastante nostálgico pero más que nostalgia tengo como la fantasía de volver a hacer todo otra vez como desde acá claro con la experiencia si si me hubiera gustado saber un montón de cosas que sé ahora que en su momento no sabía y me hubieran venido muy bien si en otras cosas entiendo que eso que llaman experiencia a veces por ahí la experiencia hubiera venido mal digo hay una especie de inconsciencia de la juventud también donde pedís patear un tiro libre que cuando tenés experiencia por ahí no porque decís no mirá si lo erro totalmente y de hecho me pasó exactamente eso todos mis comienzos que fue eso verano 98 que fue medio sin querer al toque hice mi primer película que fue con Agresti y Sabrina una noche con Sabrina Love Cecilia Roth yo después al toque hice mi primer obra de teatro con Alfredo Halcón en el San Martín y todo eso lo hice por inconsciente es más a verano yo no quería como bueno eso les gustó que yo no quería no está bien gracias les agradezco después de la prueba viste pero esto no es para mí no sé qué y eso fue como ¿qué? ¿quiere venir para acá? ¿cómo que no querés? acá hay una fila hasta la esquina que se están sacando los ojos y vos no que te vas y después después sí tuve cagazo después de ese inicio inconsciente después ya me vino como uy un vértigo bueno eso hoy ya no está entre nosotros pero si hoy te encontraras con entiendo ya construido como actor de teatro y todo y te dicen vas a laburar con Alfredo Halcón ponele sería como una por ahí te da necesitas la inconsciencia que tuviste no siempre es un desafío gigante siempre cada estreno es querer morir preguntarme por quién me manda a mí a meterme en esta la profesión eso cada vez va a seguir pasando pero ya al otro día ya a esta altura al otro día el estreno ya empiezo a disfrutar claro en su momento no era todo un aprendizaje permanente y mucho vértigo y mucha inconsciencia y qué es lo que más estás disfrutando de pequeños grandes momentos porque entendemos que es una obra que tiene momentos de profundidad de una emotividad como a veces como difícil de manejar ¿no? como es como espeso es espesa es espesa es como como es espeso meterse con con sentimientos más profundos esa espesura tiene no es que es un dramazo es a ver es una obra que está es una puesta teatral basada en un libro que es una compilación de un correo de lectores de un blog norteamericano de eso se hizo una compilación que la persona que responde que supuestamente es anónima no sabemos si es un hombre o una mujer o a qué se dedica pero no es terapeuta no es alguien que sea idóneo en el tratamiento de los traumas o de cualquier cosa sino que responde desde su propia experiencia personal es una persona que claramente vivió y vivió mucho porque le pasaron le pasaron todas todas y más y tiene una forma muy peculiar de responder a los planteos iniciales muy sorprendente por lo menos para mí no es lo obvio no es el tratamiento obvio a cualquiera pero sí la gente que escribe o lo que nosotros interpretamos como que son breves monólogos cartas interpretamos esa hechura de las cartas son todos testimonios reales de gente real que en algún momento consultó también en forma anónima y nosotros tenemos que interpretarlo la novedad o lo que me parece novedoso el aporte de la directora Dalia el NKB es que somos bueno Miguel Noer Marina Sánchez Sabrina Garciarena y quienes hablan en vez de asumimos somos todos una especie de masa uniforme que nos vamos montando en la persona que pregunta en la que responde todos somos funcionar a todo pero sí hay testimonios de gente que pasó por abusos sexuales un padre que perdió a un hijo en un accidente también un pibe que le tiene miedo al compromiso y esta vez no quiere cortarla pero no sabe por qué y en realidad está enamorado digo pavada no pavada conflictos de menor a mayor pero sí hay cosas más heavy cosas que no tanto y bien universales además porque siendo una historia norteamericana digamos uno podría trasladarla acá y que no como que no cuaje o por ahí tener que castellanizar o argentinizarla digamos sí yo creo que son muy universales y por ahí algunos momentos que son que tienen coordenadas más extremas creo que todo el mundo o pasó por algo similar pero por ahí no tan grave o tiene alguien que pasó por eso o un amigo o tiene eso o le pasó eso mismo pero mucho peor entonces siempre hay un punto de contacto como para decir ah me sirve eso que estoy viendo que para mí es como sería la función primordial del teatro cuando alguien sea lo que sea de una comedia o lo que fuera cuando vas al teatro y te sentís interpelado y te ves reflejado ahí en algún personaje en algún cuento que sucede ahí y te vas pensando algo que antes no pensabas al respecto o me parece ya un aporte a la sociedad seguramente no te habrán hecho jamás una pregunta tan o pavota o rara pero digo voy no porque sirve ser actor para surfear situaciones o muy muy lindas o muy feas en la vida te lo pregunto por esto de manejar emociones de si vos ahora me deciste agarraste Diego agarraste el 25 a la cabeza en la de provincia salgo corriendo me pego la cabeza contra el vidrio y me muero el actor está más acostumbrado a manejar situaciones y sensaciones no sé si a manejar si a exponerse a esa coordenada emocional eso no sé si soy emocionalmente inteligente pero si valiente eso esta obra que tengo ahora bueno eso somos monólogos muy profundos y hay momentos de mucha exposición de estar ahí adelante ya a mi me toca ese me toca el padre que perdió al hijo de 16 años en un accidente y el tipo está muerto en vida ya pasaron casi 4 años y yo cada vez que me rimo ahí al borde del escenario a decir ese texto no sé a qué voy no sé qué me va a pasar no sé cómo va a salir y todas las funciones me sorprenden pero voy esos 3-4 pasos que hago hasta ese puntual lugar que está marcado con un farol es una caminata por la plancheta claro sí son montiel la caminata de montiel claro claro ni hablar pensando en esa cosa de la valentía digo para estar a los 20 años en bola subido a Cecilia Roth bueno en una película con cámaras alrededor que yo ya tengo un coraje en esa época en ese momento aterrado aterrado sí claro hay un momento de la peli que es la consumación del acto sexual que bueno bueno ponete arriba de Cecilia vamos a tirar esta toma yo me sentiría Nelson de la Rosa no claro porque es como hay situaciones que por más buen actor que uno sea la imagen Diego claro la imagen te lo pido poco imagínate la situación yo sudaba mirá que te diga y pibe ¿sabés actuar o no sabés actuar? y hay un momento que está bien ha estado tapado no era muy explícita digamos la escena pero en un momento yo se ve que le estaba acariciando mucho el cuello y el pelo y a ver que me dice toca 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 y Cecilia vio como diciendo todo bien esto es una peli y esta es la escena más importante esto es el yo oigo a la mano y le acaricié mucho la clavícula toda la clavícula que no es el cuatro de boca es esa víncula esta es una parte del cuerpo la clavícula y quedó esa toma y después cuando la fui a ver en el estreno quedó como un chiste quedó como el pibe iba con todo a la clavícula que bárbaro que bueno pero no pavor que hay que atravesar lo mismo puede suceder con no sé con un porque por ahí no en el cine en la vida real no pero te dicen que no tengo para ti mal dicho es obvio pero viste que dicen que te cuentan los actores que en las tiras o en la cosa más televisiva o más de teatro uno no lo no lo puede ver si no tiene como esa expertise como que se puede entorear o como como da la letra cada uno o si estás con un gran ícono como que te puede dar como una cosa de como que hay como una especie de pulseada ahí a veces a veces yo creo que yo empecé a laburar en esa escuela yo empecé a laburar en una escuela de no una escuela sino una generación de actores que todavía estaba bien llegar tarde cuanto más tarde llegaras eras más importante o tenías un papel más importante medio a los codazos también medio ese texto mío escuchado he sido testigo de situaciones que no se pueden creer tipo un compañero en la escena dos actores conocidos tiene una escena final de una tira y todo uno se pone a llorar se emociona sobre el final y al otro no le gustó porque estaba luciendo y dijo podemos hacer otra no 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 solo hicieron otra sino que sobre el final se puso a llorar él también así que terminaron los dos llorando pero bueno a mí eso yo lo vi muy al principio después con el tiempo pasó y también también entendí yo que mi mi escuela la que yo quiero imponer o la que a mí más me funciona es todo lo contrario estamos hablando con Tomás Fonsi te lo pregunto también porque pareciera que hoy en general lo hablamos cuando viene un músico que hoy es mucho más natural que las nuevas generaciones convivan con viste que se crucen nuevas generaciones con otros que antes era como los lugares y las cosas que el indio colabora en el disco de Woz hasta en el medio pasa hasta en el medio con los streamers con las cosas como que hay una cosa más relajada lo que vos decís yo trabajé en un programa de TV que no voy a mencionar donde hubo que separar a dos personas que laburaban más o menos de lo mismo que eran como colegas que salían a hacer notas porque se querían agarrar a piñas con un bioma por el honor se retaron casi a duelo porque de quién era el término chapita estás chapita no el término mío no yo lo inventé creo que se acusé de qué programa estás hablando y yo me imaginaba pensá que por ahí San Martín se retaba a duelo pero para ver de quién era la idea de cruzar los Andes no de quién era el término pero bueno ahí los egos deben ser como son inevitables pero pero insisto que también lo aplico a la vida me gusta cuando más contento esté mi compañero más contento voy a estar yo mi compañero es Red si yo sé que el otro que está en escena al lado mío me está juzgando no hay nada que es una pinchadura viste te desinflas si tenés confianza y el otro no te digo que te quiera pero que eso confianza saber que las intenciones están en el en el laburo en conjunto y en el objetivo final que es contar este cuentito que estamos estamos acá no lucirse cada uno después sí qué sé yo en el medio te gusta te gustó una parte que si te la quieren sacar si no me gusta o pasa pero no individualidad no es más tomar mi texto yo lo reparto a mí no me cambia nada y que la música digo porque porque te gusta tocar pero a su vez obviamente a casi todos o a todos nos gusta la música como espectadores es parte de tu vida de qué manera cuando estás como con tu banda digamos y cuando estás como escuchando algo ¿cómo te preferís? no tocando tocando pero bueno ahí falta me falta constancia pero y me falta gente que que lo haga gratis por amor que se ven que se venga al sótano a zapar pero bueno no laburo con gente profesional y que vive de estos y que no es tan así pero también soy muy muy oyente muy melómano ahora acabo de terminar de recuperar todo mi sistema de audio que lo tenía medio arrumbado pero tengo mi colección de vinilo me gusta ahora puse como una compactera de CD que en su momento fue vapuleado el CD pero ahora es como el mejor formato salvo el disco de vinilo grabado todo analógico el CD es lo mejor que hay no me encanta me encanta soy un medio un enfermo de la ecualización los brillos los graves profundos pero que no tapen a los medios me gusta me gusta mucho esta radio la escucha mucha gente de zona sur y vos sos de Adrogué primero te quiero preguntar si sabías que Adrogué al revés es Eugorda ok y la segunda pero había alguien que lo decía mucho eso además no chapita lo inventé ahí está ahora te vas a agarrar la piña con Fanny Mandelbaum a ver quien inventó la preguntarte posta que te sirvió en tu camino en tu parte inconsciente o en tu parte ya más adulta consciente en tu camino como actor como músico también que te sirvió de zona sur del barrio de Adrogué que cosas te hacen volver ahí que recuerdos a mi me da haber crecido en Adrogué en Adrogué vivía iba al colegio a Temperley y salía en Lomas Amor a Banfield todo ese todo ese circuito ser del conurbano me da me da algo me da me da digo haber viajado en el Roca y todo los bondis habidos por haber en cualquier eso cualquier horario muy joven era picante en su momento era picante habían racias me acuerdo y mi mamá confiaba mucho creo en mi pero me dio qué sé yo calle si querés tengo un grupo de acá de porteños amigos son dos no saben sacar una empanada de un fraco son un cupcake con frosting no saben sacar todavía están tratando de sacar la empanada del fraco total lo más aventurero que tiene una reunión de consorcio pero bueno a mí me gusta hay algo ahí de caminar la calle en horas que no van que me gusta mucho y lo hacíamos mucho y sí ¿te sirvió para tu camino como actor? ¿o sentís que lo evocás cuando actuás? qué sé yo me dio vuelvo insisto con la valentía me dio eso ir tranquilo por la calle qué sé yo o poder interactuar con seres complejos y de todas de todas índoles sí, sí eso a veces te lo da el otro también viste me dio algo que es tu evidencia personal pero a veces es como que te lo da el otro soy de San Martín te miran como si fueras chino claro parás mirá lo que soy soy de San Martín o soy de Adrobeo o de Turdera o de La Plata o lo que sea y es como es como tatuarte la cara con símbolos satánicos vos no te lo ves vos para adentro sos vos el de siempre el de afuera es como uy este va a sacar un crujijo afilado los taxis porque como San Martín por ejemplo quedas muy cerca de Devoto de Capital ahí ibas a bailar con tus amigos estabas en Devoto y tenías que cruzar en taxi a San Martín 15 cuadras 15 cuadras claro y te subías y decías ¿dónde vas? a San Martín y se dan vuelta como diciendo no me hagas nada pero quiero ir a comer a calentar un pedazo de pizza en el microondas hay toda una fantasía un poco también también hablando de eso de mi mamá confiaba mucho en vos decía hay una una idea para de aquel Tomás del 90 a este ¿qué te trajo hasta acá así como estás? viste digo a veces son los buenos amigos a veces es el azar porque viste que en el camino de esas montañas rusas te podés caer de la montaña rusas claro yo tenemos con mis hermanos una gran base amorosa de nuestros padres eso sin duda siempre fueron siempre priorizaron la crianza desde el amor divorciados desde que nosotros éramos chicos jamás hubo ahí un viste un tirayafloje con los pibes todo lo contrario digo me había habido asados en mi casa con mi mamá con su marido y mi viejo y su nueva mujer bueno cosas pero la bajada de líneas siempre fue estudien y sean buenas personas ni más ni menos que eso pónganse en el lugar del otro antes de de putear o de atacar o lo que fuera traten de entender al otro por qué le pasa lo que le pasa y por qué viene con eso que a vos te molesta estudien y sean buenas personas pueden ser actores estudien la actuación fórmense sean que despriman esa posibilidad en todo su potencial en lo posible eso creo que por un lado por otro lado hay una cuestión que también me voy a hacer cargo que es mía de personalidad de forma no sé si será que soy de virgo ascendente en áreas pero para mí tiene mucho que ver esto de de no necesitar tampoco ir a 200 contra la pared para saber cómo viene un poco la mano claro me la puse a 40 que si su uy que es acudoncito pero no pasó nada por ahí ni saltó el herba por ahí alguna vez sí pero nunca nunca dijiste si nos matamos nos matamos nunca fuiste un reel o alguna vez y se fue claro no el factor suerte es 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 muy clave yo creo que tengo la toco madera pero a mí la vida me ha puesto me ha me ha dado dosis de un montón de experiencias homeopáticas digo como de a poquito como ah esto puede ser así si aumento y no hablo solo de cosas que se miden en dosis claro en general experiencia me refiero a experiencia a veces me ha dado vértigo alguna que otra como uy que cerca pasó el tren ¿no? de la nariz pero eso hay que saber capitalizar y también protegerse seguro quiero preguntarte recién mencionabas un poco el asunto de la formación y de esto que decían tus viejos ¿a quiénes considerás tus maestros? Elena Nessis es mi primer fue mi primer maestra de teatro en la escuela de Raúl Serrano y fue donde dije ah quiero esto me gusta esto me puede llegar a gustar yo había ya empezado a grabar verano del 98 y o sea empezaste a estudiar después de empezar a grabar sí, sí empecé porque me insistieron bueno a ver qué tal a ver qué pasa con esto era entrar a un mundo desconocido qué sé yo y y a los seis meses que encima el programa la pegó y sabíamos que iba a seguir y dije bueno si esto va a seguir me gustaría estudiar un poco no ser tan cara dura y ahí empecé a estudiar teatro y me acuerdo de la primera muestra de fin de año para mi mamá y algún amigo pero de mostrar la escena que estuvimos preparando todo el año y de emocionarme de sentir una emoción real mientras estaba actuando y decir uy pará esto es rarísimo y si encima el que está viendo esto que estamos haciendo puede llegar a sentir también algo así acá hay algo muy particular eso la particularidad del caso me parece que me hizo llegar te vamos a ir a ver en acción entonces a ver esas emociones reales pequeños grandes momentos pueden sacar las entradas por platea net funciones lunes y martes a las 20.30 esto es en el multiteatro comafi así que allí estaremos querido Tomás de verdad un gustazo ahora después le voy a mandar un audio de whatsapp diciendo es un fenómeno Tomás Fons yo quería ser amigo de él le mando el audio equivocado se lo mando a él pero es verdad es lo que pienso es lo que pienso cierra todo y este aplauso no tocás ningún instrumento nos juntamos a par increíble si hay cremona toco un poco la cremona pero parece una piana claro que sí gracias por estar gracias qué lindo